11 equipos de la Championship, segunda división, le pidieron a la Liga de Fútbol Inglesa, EFLIG, por sus siglas en inglés que realice una investigación, más a fondo, del caso de espionaje de Marcelo Bielsa con el Leeds United. 12. La EFL se encuentra investigando el incidente ocurrido la semana pasada cuando el Derby Ksunti descubrió a un empleado de Leeds en sus instalaciones, ante lo que Bielsa reconoció que lo había enviado él para espiar a los de Frank Lampard antes del encuentro entre ambos equipos. El Leeds podría enfrentarse a una sanción tanto económica como deportiva. Bielsa salió a explicarse esta semana y, en una presentación ante los medios de comunicación, reconoció que espiar a los equipos entra dentro de su método de trabajo y que lo hizo con todos los de la Championship a los que enfrentó. La EFL emitió un comunicado informando de que fue contactada por parte de 11 equipos de la Championship en relación a este incidente. Algunos rivales en la Liga, como el dueño del Bristol City, Steve Lansdowne, pidió que fuera considerada una deducción de puntos al Leeds. Bielsa se defendió de todas las acusaciones, aunque asumió la responsabilidad de los hechos, y subrayó que no hizo nada ilegal o en contra del reglamento, que opinaron Pep Guardiola y Jurgen Klopp. El entrenador de Manchester City fue contundente, mi respeto por él sigue siendo el mismo. Él fue claro en sus declaraciones, lo hizo en el pasado. ¿Por qué debería cambiar mi opinión? Lo conozco un poco y mi opinión sobre él sigue siendo la misma, pero también entiendo a Frank Lampard y Klopp. El entrenador del Liverpool no se mostró tan de acuerdo con la postura de Liverpool. Entiendo que Bielsa quiera tener toda la información, pero tenemos que aceptar que no entendemos eso. Pese a eso, el alemán lo elogió. Es un entrenador sobresaliente y un modelo a seguir para muchos. Cuando vine a Liverpool no vi 51 partidos del derbi. Lo respeto mucho pero no es así como debería ser. ¿Por qué debería ser? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!